Oye como es la vaina Una de las grandes mentiras que han dicho sobre el proyecto del parque Urracá es que el parque se inunda con cada lluvia, eso es totalmente falso Les voy a explicar lo que ocurre aquí Esa calle que como se ve viene en bajada Cuando hay lluvias fuertes, las aguas vienen en bajada no hay un buen drenaje de la parte que le corresponde al mob y las aguas terminan chocando aquí y no se drenan del todo bien Este es el mob a lo largo de varias administraciones mira con la diferencia que hay entre el nivel que era de la calle y es que tú lo ves aquí Mira este fue un trabajo que en esa vez el año que la pera lo habrán hecho y después aquí, cuántos niveles más hay de una capa tras otra capa tras otra capa y esto disminuye la capacidad de la calle de manejar agua de lluvia y las aguas terminan chocando aquí y no se drenan del todo bien y a veces pasan y superan la acera y se meten dentro del parque pero el parque tiene excelentes drenajes y por lo tanto el parque se seca rápidamente apenas unos minutos para que ya el agua drene totalmente el problema aquí es que los drenajes de toda esta área son drenajes que ya van para 100 años y así como aquí había antes un edificio de 4 o 5 pisos ahora este edificio significa que hay muchas más aguas residuales que van a la misma tubería de hace 100 años entonces cuando llueve las tuberías ya obsoletas y hay marea alta entonces las aguas se regresan y esto se inunda todavía más pero es la calle, no el parque el que se inunda y es culpa de la falta de drenajes adecuados en la calle que es responsabilidad del MOC no responsabilidad del trabajo que se hizo aquí en el parque Urracá la mañana más divertida el hoy pincae estaría en España el reventón de la mañana quieren ustedes el chicharrón que se aporta